Miren gentecitas, les voy a enseñar mi trípode, miren. Ahí pongo para grabar, miren. Ahí, de ahí me pongo y ahí grabo, miren. Ahí pongo mi teléfono y ahí estoy grabándoles. Y va hasta todas partes del mundo. Saludos a todos. Y pues así se empieza, gente. A las personas que nos gusta hacer algo, lo que nos gusta hacer, lo hacemos con amor. Y pues ahí está mi trípode, miren. A mí me encanta, ya les conté. Y pues así he empezado. Estoy grabando yo aquí solita. Ay, qué galán, gente. Es su vida, miren, ve. Ya hice un pequeño ejercicio. Pero lo que les quiero contar es que... Ay, qué rico aquí debajo de esta. No, hombre, aquí estas son raíces de este gran palón que hay aquí. Está tan rico. No sé si la verdad es que se va a quedar bien, pero porque está algo oscurito. Pero, qué rico estoy respirando. Esto es súper importante. Y eso es lo que les quiero decir. Gente, deseen un chance. Venganse, venganse a respirar, salganse a respirar. Miren, no es necesario ir tan lejos de su casa. Bueno, yo aquí estoy en la cancha. Les puedo decir que la tengo como a... Quizás a unas cinco cuadras de mi casa. Aparte de que camino, vengo a hacer mi pequeño ejercicio. Corro un rato y, bueno, me encanta, me encanta. Me siento con vida. Me siento llena de energía para seguirle dando al día a día. Pero lo que les quiero decir es que es tan, pero tan importante, gente. Ya les enseñé cuál es mi trípode, ¿verdad? Cierto. Saben lo que a mí acaba de pasar. Nombre, un perrito vino y que ya se orinaba en mi trípode. Se los iba a grabar, pero no es mío el perrito. Así es que, no puedo. Pero son cosas que pasan aquí en el aprendizaje del día a día. Nombre, este... Qué bueno es venirte solo. Miren, yo llevo aquí quizás ya más de una hora. Más de una hora respirando estas raíces. Aquí, este... Nombre, aquí vos te haces tu retrospectiva de tu vida. Analizas lo que has hecho, lo que dejaste de hacer. Y lo que vas a seguir haciendo si Dios te sigue dando la oportunidad de vida, gente. Porque la vida es una oportunidad día a día. Cuando amanece y cuando anochece. Por eso hay que estar agradecidos con Dios. Porque media vez respiramos. Tenemos una oportunidad para poder hablarle a la gente de lo grande y maravilloso que es Dios. Que mandó a su hijo a morir por nosotros en una cruz. Cuando nosotros entendemos eso, tratamos por lo más posible de ir encaminados. O caminando en el camino que nos enseñó Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Que bonito, que bonito es respirar aquí. Yo les digo, miren. Uf, las mujeres, las mujeres nos cargamos. Nos cargamos un montón. Yo sé que ya casi puedo hacer en vivos. Y estoy ensayando. Quiero hacerles unos en vivo. Se los voy a venir a estar haciendo aquí. Para que en su rato libre ahí ustedes puedan darse el chance y podamos platicar. Porque fíjense de que no hay nada. No hay nada que te recompense. Nada, nada, nada. El día a día. Más que estar, dejarte un rato para vos. Para respirar. Para acostarse así debajo de estos palos. No hombre, esto es, gente. Yo, como les digo, ya llevo más de una hora aquí. Y no me quiero ir. La verdad que no me quiero ir. Yo me agarro siquiera dos horas para estar aquí. Y pues para irme satisfecha de haber estado conmigo misma. Ahora les estoy grabando este videíto, pero yo lo hago casi siempre. Me vengo y siquiera una o dos veces a la semana trato de estar a solas conmigo misma. Ahora los he invitado a que estén conmigo. ¿Para qué? Para darles también el consejo. Mujeres, mujeres, es tan necesario, pero tan necesario que te vengas. Que busques un árbol. O pues que en tu casa pongas una maca, qué sé yo. Y que te relajes. Esa es la palabra. Que trates de relajarte un rato. Que te olvides de todo lo que pasa en el mundo entero. Hoy con las noticias que así se sabe todo lo que está pasando en todas partes del mundo. Agobias tu alma. Agobias tu ser. Te sentís empapada. Te sentís... No, hombre. Y aquí mira, si tenés ganas de llorar, llorar. Si tenés ganas de reírte, reíste. Y si tenés ganas de correr, correr. Pero que sea en tu tiempo. Todos tenemos derecho a tener un tiempo a solas con nosotros mismos. A abonarnos a nosotros mismos. A cultivarnos a nosotros mismos. Nadie, nadie, gente. Nadie, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tus amigos, ni tu... Nadie te va a dar ese espacio con vos mismo. Es bueno tener familia. Es bueno tener... Es bueno tener todo eso. Y darle su espacio a cada uno. Todos nos lo merecemos. Pero también es bueno nuestro propio espacio. Este es mi espacio. Esto es mío. Yo los he invitado ahora a ustedes. Pero este es mi espacio. Y te reconforta. Esto es ayunar para vos. Esto es ayunar para tu interior. Para respirarte. Para agradecerte. Para verte. Para visualizarte. Para, como les dije, para ver lo que hiciste. Lo que no has hecho. Y lo que vas a hacer. Necesario. Muy necesario. Aquí hablas con... Con papá Dios. Él te escucha. Y vos lo escuchas. Así es que nada, gente. Yo creo que me voy a quedar... Otra media hora más. Aquí. Respirando. Y pues... Nada. Después me voy. Y hago rápido lo que tengo que hacer. Pues... Y... Pero... Ya me di mi tiempo. Mi espacio. Voy... Limpia. Voy... Vacía. Para volver a llenar mi odre de cosas limpias de vino nuevo. Bendiciones, gente. Donde quiera que se encuentren. Desen su propio espacio. Respiren solitos un rato. Que se yo. Desayunándote. Tomándote una taxita de café. A mí no me gusta comer nada. A mí me gusta estar aquí. Miren. Debajo de este palo. Me gusta respirar. Debajo de este palo. Ver estas raíces. Con toda su energía. Aquí dándole vida a este árbol. Me encanta. Gracias, gente. Por ver mis videos. Realmente. Gracias infinitamente. Me encanta. No... 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 Que como decirles. No puedo tanto. No... Quisiera expresarme. Más con ustedes. Quisiera decirles tantas cosas. Pero... Pues voy empezando. Pero... Gracias. Gracias realmente. Porque me ven. Porque ven mis ideas. Porque ahí estamos con Don Usted. Con el Señor de la Tienda. Yo los invito a que nos sigan viendo. Gracias por su apoyo. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Y pues nada. Bendiciones. Que Dios Padre. Que Dios Hijo. Y que Dios Espíritu Santo. Estén con ustedes. Donde quiera que se encuentren. Chao. Bye, bye. Yo sigo aquí. Y pues... Nada. Solo apago la cámara. Y sigo un rato aquí. Voy a dormir un ratito. Aquí. Debajo de este palo. Respirando rígido. Chao. Chao.